Genaro Sevillano Después de 17 años de verlo en la calle y de ofrecerle ayuda al calidoso, Genaro pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones para que los asesinos de su hermano sean capturados. Me trae los recuerdos más tristes. Le traje una flor de recuerdo, le besé un padre nuestro y sentí como algo que me atraía, como si él estuviera ahí durmiendo. Calidoso, quien se había ido desde los 14 años de Cali rumbo a Bogotá, será velado en el norte de la capital donde estudiantes de la Universidad Javeliana, amigos y conocidos de Marco Tulio, le rendirán otro homenaje póstumo al hombre que se ganó el cariño de su gente. Los de la calle todos no son malos, están por circunstancias de la vida y está una muestra que mi hermano lo quería a todo el mundo.